La muerte y la brújula 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 La realidad puede evitar la obligación de ser interesante, pero una hipótesis puede que no Envuelva esos libros y tráigamelos al cuartel general Sí, señor Sí, señor ¿Por qué complica las cosas? Tenemos un cadáver, obviamente, con señales de violencia cruzando el pasillo, hay un tesoro de joyas Inspector ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué me hacer esto? ¡Conozco mis derechos! ¿Qué significa esto? Buenas noches, inspector. Hola, Bloch. ¿Qué tal? Lo siento. ¿Sigue esperando? ¡No! ¡Fierza! ¡Fierza! Disculpe, señor. Disculpe, señor. Disculpe, señor. Se recuerda a los detectives que la zona de tortura debe mantenerse limpia. Utilizar la zona de tortura es un privilegio. ¡Eh, Novalis! No me comprenden. Desapareció hace días. No sé a dónde está. No. Hola, Suns. ¿Cómo se encuentras? Lonrod, ¿qué hago aquí? No soy un sospechoso, ¿verdad? Esta limitación es por tu propia protección. Hay muchas zonas del edificio que están fuera del acceso de los ciudadanos. Si te equivocas de habitación, puedes meterte en un buen lío. ¡Ah! 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 ¡Suéltame! ¡Perdón! 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 ¿Qué es el tetragramatón? Es el inefable nombre de Dios. Gracias. Blood ofrece al señor Suns un cigarrillo. ¿Quieres un cigarrillo? No, gracias. ¿Es el nombre secreto de Dios en donde reside su noveno atributo? No. La tradición cuenta 99 nombres de Dios. Los eruditos lo atribuyen al terror mágico a los números pares. O a la existencia de un nombre centenario. El nombre absoluto, sí, quizás. Por cierto, se cree que Dios es masculino. ¿Le interesa el Hasidín? Una pandilla de radicales no están de acuerdo con la teosofía contemporánea. ¿Le importa? Bueno, ¿qué tal va la investigación? Blood, ¿qué tal la investigación? No lo sabe, pero sí es su caso, ¿no? En este edificio hay tres mil detectives. ¿Sabes cuántos trabajan como él, eh? Solo él, ¿verdad? ¡Cierto! Treviranus relaciona al rabino muerto con los zafiros. Y da el caso por resuelto. Digamos que ando buscando una explicación más rabídica. ¿Cree usted que este crimen lo perpetró el Hasidín? Basta por ahora. Por cierto, Suns, ¿qué es el noveno atributo de Dios? No estoy seguro, inspector. Tengo que informarme. En el cuartel general hay que tener los peones superlaces. Gracias. El cuartel general hay que mantener lo listo. Gracias. De todos los detectives de la Brigada Metropolitana, el más famoso es sin duda Eric Lonrot. Hijo de un famoso arquitecto y de una pianista, Lonrot era considerado sacerdote antes de dedicar su vida a la policía. Acepto esta condecoración con humildad y gratitud. El nombre de la justicia. A pesar de ser considerado a menudo un pensador puro, Lonrot tiene algo de aventurero, hasta de jugador. En unos tiempos de recortes presupuestarios, parece ser que Lonrot es la razón por la cual la policía metropolitana escapó al recorte fiscal. El 78% de los ciudadanos aprecian a Eric Lonrot. Solo el 36% aprecian al alcalde. Le aseguro que lleva el caso desde una perspectiva completamente original. Mientras que sus colegas persiguen criminales, el detective Lonrot está enterrado en la nomenclatura del Pentateuco. ¿Qué es eso? Uno de los libros de Jamorlinsky. Para identificar al asesino, el detective Lonrot estudia los nombres de Dios. Esta noche, ningún delincuente está a salvo. No tengo nada más que decir. ¡Acevedo! Hice lo que pude. Solo lo sabemos nosotros. Compadécete, por favor. Daniel Simón Acevedo. Uno de los chicos de Scarlet Rojo. Ya no. No tiene por qué significar algo, ¿verdad? Puede llevar semanas. Está escrito con su sangre. ¿De verdad? ¡Saquemos unas fotos! ¡Sería conveniente tirarlas hoy! Al cabo de un mes. ¿De qué? Del asesinato de Jermolinsky. Hoy es 3 de enero. El tiempo vuela. Dentro de una semana es el cumpleaños de mi esposa. Supongo que hemos acabado. ¡Acabamos! ¿Ha pensado que Scarlet Rojo tenga algo que ver con esto? Sí. Bueno, ¿qué le parece si investiga esa posibilidad? La rechacé por demasiado obvia. Pero Scarlet Rojo tiene alguna cuenta pendiente, aquello de su hermano. Agua pasada, comisario. Aún así, Scarlet Rojo es un asesino vengativo y cruel, Lonro. No me gusta esto. Demasiado espacio, demasiado cielo. Se está mejor en el centro. ¿Qué le pasa a su coche? No tengo que recordarle el informe del auditor. Nos amenazan con dividir la brigada. Necesito un triunfo. Mucha acción. Lo necesito ya. Ya lo sé, señor. Solo puedo decirle... ¿Acaso le he fallado al departamento? No, no le falló. Continúe la investigación. ¡Un bloc! ¡Novalis! ¡Tiren las armas! ¡Quedan detenidos! Suelta a la niña. Dejad las armas. Hijo, necesitas ayuda. Sí. Perdónenos, inspector. Mi vida es un desastre. Lo tenía todo. Y ahora... Quiero morir, Lonro. Dispáreme, por favor. Bueno, bueno, bueno. Después de devolver lo robado, quiero que veáis al inspector Novalis, que está allí. La policía metropolitana lleva un centro de rehabilitación gradual que fue condecorado y que... conseguirá salvarlos. Gracias, señor Lonro. No salen daño. Gracias, señor Lonro. Gracias. Gracias. Gracias, señor Lonro. Gracias. Blot, encárgate de estos drogalitos. Primero comprueba si tienen residencia. Si son ilegales, mándales a la oficina de repatriación. Sí, señor. Ya ha. Hola, Suns. ¿Inspector Lonrod? Sí, espero no molestarte a estas horas. Pero quería saber si has averiguado algo sobre el noveno atributo de Dios. ¿El noveno atributo de Dios? Pues sí, es el conocimiento inmediato de todo lo que existirá, existe o ha existido. ¿Va todo bien, inspector? Ah, sí, todo va bien, todo bien. Por cierto, ¿cuántas letras tiene el nombre de Dios? Eso dependerá de a qué nombre se refiera, inspector. Señor, la verdad es que me temo no estar muy enterado. ¿Por qué, Suns? Soy ateo. Eres un hombre muy valiente, Suns. ¿Eso es todo, inspector? Por ahora sí. Te agradecería que me llamaras por lo del nombre. ¿De qué te ríes? No sirve de nada encariñarse con las cosas y tampoco comprenderlas. El encariñarse uno con su existencia es tan absurdo como encariñarse con la no existencia. E igualmente imposible. No pienso dejar de fumar. Me da igual lo que digas. Puedo aceptarlo. Sin duda se trata de una construcción mística. Tiene toda la pinta de ser un caso ritual cíclico. Si acierto, hoy habrá un tercer asesinato. Pero no acierta. Se equivoca. Completamente. A ver si se convence. Mañana estará poniendo multas de aparcamiento. ¿Y si no se equivoca, entonces qué? ¿Y si Longrod acierta como siempre? Ten más respeto al comisario. Sí, inspector. Disculpe. No importa, no valís. Todos estamos cansados. ¿Sí? Una llamada para Treviranos. Aquí está. Para usted. Un pañuelo. Sí, dígame. Una llamada de Ginsberg, señor. ¿Ginsberg? Sí, señor. No conozco a ningún Ginsberg. Pásemelo. Comisario Treviranos, habla Ginsberg. ¿Le interesa información confidencial de los sacrificios Yamorlinsky y Acevedo? ¿Sí? Bueno, por una suma razonable podría ponerle al corriente. Escúcheme. El comisario de los detectives metropolitanos no paga propinas. Si tiene información pertinente, su deber como ciudadano... ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Maldito! Aquí Treviranos. Sí, señor. Localice esa llamada. ¡Rápido! Eso parecía una fiesta. Pues se van a divertir. El que sigue el camino iluminado no sufre pesares. Pero tampoco esperanzas. Con equidad recibe el devenir. Aquí Treviranos. Comisario Treviranos, localizamos esa llamada. ¿Sí? Una taberna en el lado este. Bien. El bar Liverpool, en la calle Torbitt. Entendido. Localizaron la llamada. Una taberna en la zona este. Calle Torbitt. Calle Torbitt. Calle Torbitt. ¡Vamos! 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 ¡Fuera, Largely! ¡Fuera! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! Bien hecho, los barris. ¡Vamos! ¡Viva el nuevo rey! ¡Fuera! 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 Déjame entrar, Finnegan. Quiero hablar contigo. ¡Ni hablar, Lonrod! ¡No después de la última vez! ¡Atrás! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡En serio! ¡Es verdad! Hace ocho días alquiló el cuarto de encima del bar. Le saco mucho partido a ese cuarto. Me perjudica económicamente alquilarlo. Así que le pedí el oro y el moro. Se portó bien. No se inmutó. ¿Cómo es ese tal Graifius? Barba gris, facciones marcadas... Bueno, no mucho. Algo difuminadas. Cuéntame algo sobre ese Graifius. Vestía siempre andragosamente. Vestía siempre andragosamente. De negro. Siempre de negro. Andragosamente. Era un vagabundo. Deja buenas propinas ese... ...Greyfus o... ...o... ...Ginsberg, como insiste en llamarse. Come siempre en su cuarto. Jamás baja al tegnar. Hasta esta noche. ¿Quién es Graifius? Dime la verdad. La verdad es que es un tipo que llegó y se marchó. El bueno de Graifius acababa de colgar el teléfono cuando llegaron dos chicas. Estaban muy bien. Pero Graifius no pareció alegrarse mucho al verlas. Al cabo de cinco minutos volvieron a bajar. Y es la última vez que vimos a Graifius. ¿Vas a pagar ya tu cuenta, Graifius? ¡Vamos! ¡Ábranla! ¡Dios Santo! ¡Vámonos! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vosotros empujad! ¡Empujad! No sé qué pensar. ¡Uno, dos, tres! Caretas de minotauros, vestidos de carnaval, es siempre así. Hacía mucho que no venía por aquí, señor. Sí. Desde el asunto con el hermano de Escarlat Rojo. Quizá Escarlat secuestró a nuestro testigo. Ginsberg Graifius no fue secuestrado, señor. Fue sacrificado. ¿Qué? Es la palabra que utilizó por teléfono. Ginsberg Graifius no desapareció. Fue sacrificado. Por favor, Lonrod. No intentará decirme que el Hasidim practica sacrificios humanos. Como sé. No, señor. Pero... ...en toda orden religiosa hay subsectas, agrupaciones fragmentarias. Mira esto. El philologus aebrograecus. Lo encontré en el cuarto de Ginsberg. Ya está. En serio. Eso es, Lonrod. Se lo estoy advirtiendo. Y le diré por qué. Porque las bobadas no sustituyen a un buen trabajo policial. Opino que todo es una farsa, Lonrod. No creo que existiera jamás un lífero... ...como se llame. Donde demonios está nuestro coche. Caen rayos. El día hebreo se inicia el atardecer y dura hasta el próximo atardecer. Ese es el dato más interesante que ha descubierto esta noche. El más pequeño. Las cosas más insignificantes pueden decirnos mucho. Por ejemplo, ¿sabe dónde puede encontrarse el noveno atributo de Dios? Claro que no. En la columna del templo de Am. El Cairo. Estoy empapado. ¿Una trama antisemita? Lo dudo. Tenga en cuenta que la segunda víctima fue un católico romano. Y, en cuanto a la identidad de la tercera, se duda incluso de su existencia. ¡Tres menos! ¡Y quedan 20 millones! Los asesinatos del Dr. Jarmolinsky, del conocido político Acevedo y la desaparición del misterioso Kingsberg Reifers han provocado comentarios en todas las esferas de la sociedad. Nuestro equipo está hoy en la zona sur para entrevistar al delincuente filántropo Scarlett Rock. Me parece una desgracia. Tres inocentes asesinados. Uno de ellos, nada menos que un santo hombre de Dios. Y la policía sin pistas. En la zona sur no ocurren este tipo de delitos. Tampoco hay fanáticos provocando la intolerancia racial. En mi opinión, Treviranus y toda su pandilla son culpables de negligencia criminal. Lo anoté. Cuéntanos, si quieres, señora Espinoza, si tiene información que nos ayude a evitar otro crimen. No tendrá más muerte. ¿Qué? 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 Dijo que no habrá más crímenes. Siga, muéstreselo en el mapa. Gracias. Ordené que la investigaran. Es una costurera de Colonia del Sur. Lo que va a contarnos quizá le divierta. El primer asesinato de su serie tuvo lugar aquí. ¿Verdad? El Hotel Du Nord, sí. El segundo en los suburbios del oeste. Y el tercero hace casi un mes en la calle Torbic. ¿Correcto? Sí, es correcto. Pues... Ya lo ves. ¿Qué? El hotel, la tienda de pintura, la casa Liverpool, los tres vértices del triángulo equilátero místico. ¿Lo ves? Lo que intenta decir la señora Espinoza, caballeros, es que nuestra olita de crímenes se acabó. ¿No es así, señora Espinoza? Sí. El triángulo equilátero es símbolo de conclusión. ¡Excelente! Muchísimas gracias por tomarse la molestia de informarnos con esta exposición. Por cierto, ¿quién cree que es el responsable? ¿Cómo voy a saberlo? Ustedes son los detectives. No me creen, pero usted lo sabe. Que pase un buen día. Lord Rock. Inspector, habla Alonso Sons Lamento haber tardado tanto en llamarle, pero tengo la respuesta a su pregunta ¿Cuál es la pregunta? Me preguntó que cuántas letras había en el nombre de Dios Estuve pensando en el tetragramatón, pero es un error Es una palabra utilizada para describir el nombre En realidad el tetragramatón Dice que el nombre es Jehová, deletreado J-H-V-H Tiene cuatro letras Cuatro, ¿eh? Como los cuatro puntos cardinales ¿Cómo dice, inspector? Nada, nada, gracias por su ayuda, Sons De nada, inspector Es un privilegio poder ayudar a la policía ¿Qué tal va la investigación? Casi acabada, creo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está aquí el inspector Lonrock. Que pase. Lonrock, ha habido un robo en el Banco Vaticano de la calle, Portón. Quiero que... Tenía razón, señor. No va a haber otro asesinato. Ah, ¿está de acuerdo conmigo en que todo esto no fue más que una broma tras otra? Pues no. Es terriblemente serio. En este momento se planea otro horrible delito. Afortunadamente, puedo identificar el lugar... ...y detener a los criminales antes de que lleguen a cometerlo. Triunfamos. Bueno, dígame dónde. Gafas. Medicina. Villa Triste Léoport. Triste Leroy. Triste Leroy. Puro. Bueno, Lonrock, ¿querría explicarme cómo llegó a esta brillante conclusión? Por su tetragramatón, señor. Claro que estaba enterado... ...del triángulo equilátero de nuestra excéntrica visitante. Pero su lección de geometría me hizo recapacitar. El triángulo es una forma cerrada. Igual que la frase, la última letra del nombre. Hace pensar que la serie de crímenes se acabó. Y sin embargo... ...tres preságios. Uno en el norte, otro en el oeste, otro en el este. ¿No parece faltar también otro en el sur? ¿Cuántas letras tiene el nombre de Dios, Jehová, en el tetragramatón? Cuatro. J-H-V-H. ¿Recuerda los trajes de Arlequín? ¿Y las pintadas? Todo empieza a cobrar sentido, ¿verdad, señor? Los sacrificios están geométricamente planeados, pero no como triángulo, sino como rombo. Ha llegado el caballero del fondo de pensiones, comisario. Dígale que espere. ¿Qué necesita para resolverlo, Lonrod? Un buen profesional como refuerzo, señor Novales. Novales está... ...reventando un caso en el aeropuerto. ¿Entonces, Blot? Blot está en el hospital. Nada serio. Actuaba camuflado como maletero. Una de esas, ¿cómo las llaman? Ya sabe, carretillas. Le cayó sobre ti. Pobrecillo. Iré yo solo. Lonrod. Supongo que seguirá el procedimiento operativo oficial. Seguiré mi procedimiento operativo oficial, señor, como siempre. Lo suponía. ¿Papel? Por si acaso le agradecería que me firmara esto en un bolígrafo. Hay dos corrientes de pensamiento sobre usted, como sin duda sabe. Una que suscribe la prensa, le define como el ser humano más incandescente. La otra, que mantiene el alcalde y que yo no comparto necesariamente, le califica de charlatán. Aún así, se está jugando mucho con este caso. ¿Ve esos cimientos ahí fuera? En ese sitio, dentro de pocas semanas, se alzará el rascacielos civil, con sus 127 pisos de lujo. Puede que todo el departamento de policía se traslade allí. ¿Se imaginan? Nuestras oficinas en la suite del ático. Disculpe, señor, con su permiso. ¿Qué? Sí, claro. ¡Vamos, amiga! ¡Andando! A mí también. No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Lonrod! 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 ¿Qué te ocurre, Suns? Tiene que ayudarme. Necesito una entrevista. Ahora no. Lo siento. No tiene que centrarse en el caso de cualquier cosa. Puede hablar de lo que desee, sobre la personalidad. Tengo un compromiso preferente. ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Lonrod no lo entiende! No es para Gidisa Seitu. Es para Mademoiselle Británica. Mademoiselle Británica, ¿eh? Veinte páginas. Mínimo. Seis u ocho páginas a todo color. Se están planteando seriamente sacarle en portada. Eso no es importante. Sube. ¿A dónde, jefe? Disculpe, no lo sé. A la estación de tren. Y acelere. Hemos profundizado en el cono de la empresa Sur. Un paisaje desolado, de fábricas contaminantes y pueblos de lo más desagradable. Para Eric Lonrod es el territorio enemigo. El territorio de Scarlet Rojo. ¿El Dandy Rojo? Se cree dueño de todo esto y se equivoca. Solo es un ladrón de segunda. ¿Sabes una cosa? Jamás existirá. Mientras exista un honesto policía que luche contra él. ¿Siempre escribes así? No, es un estilo más dramático adoptado por las exigencias concretas del artículo. Las hazañas de Lonrod eran muy famosas. Aunque en los últimos meses en el departamento de policía muchos han empezado a durar de sus antaño indiscutibles poderes. El doctor Jarl Molinsky encontró la muerte en el polo norte de la brújula. Acevedo en el polo oeste. Y Greifius Ginsberg en el este. Es evidente que... Usted diría, inspector Lonrod, que su adhesión a las regiones orientales concretamente al turismo ha influenciado la dirección de este caso. El Tao puede conocerse sin salir de casa. Cuanto más se viaja, menos se conoce. Atención a la distracción de los sentidos. Los ojos de un hombre le ciegan. Sus oídos le ensordecen. Lo siento, discúlpeme, Lonrod, pero sigo sin tener claro cuál es el ángulo geográfico. Los tres crímenes ocurrieron en los vértices de un triángulo equilátero. Sin embargo, también describen los cuatro lados de una figura de cuatro lados llamada Rombo. El doctor Jarmolinsky murió en el polo norte de la brújula. Acevedo en el polo oeste. Y Greifius en el este. Solo queda un polo en el que puede cometerse un asesinato. En realidad, en realidad, debe cometerse. La villa Tristleroy. Tristleroy. ¿Y qué pasará, Lonrod? Basta de misterios. ¿A quién va a detener? No lo sé. Lonrod sí lo sabe, lo sabe perfectamente. Una cadena de pruebas y sucesos nos trajo hasta aquí. Nos llevó hasta alguien, la pregunta es ¿quién? ¿Cómo decírtelo cuando no tengo ni idea? Pregúntaselo a mis colegas. Ellos y yo operamos de forma completamente distinta. Naturalmente sospecho de la secta de Hasidín, como desde el inicio del caso. Pero ahora da igual. Treviranus cree que si hay crimen debe existir un móvil. Yo, por el contrario, me resisto a la idea del sospechoso o a la del móvil. Te escribo el crimen desde dentro. ¿Comprendes? Imagínese que no es el Hasidín. ¿Quién sería su segundo sospechoso? ¿Scarlac Rojo o los masones? Sons, las circunstancias de un crimen, los participantes, los nombres, caras, antecedentes penales del culpable, los procedimientos judiciales, las sentencias, ahora no tienen ningún valor. No puedo tener acceso. Entiendo. Bueno, es comprensible. Debe sentirse muy coaccionado. Quizá unas vacaciones... Las he solicitado. ¿A dónde irá? Este año estoy pensando en Egipto. Hay una mezquita que quisiera visitar en el Cairo. Cerrada. Cerrada. Mantente en el Canal B. ¿Y si están ya dentro? Demasiado pronto. Aún tenemos un día y una noche. Un día día aquí el Plano es다. ¡Tres hora de Linguales entre los Quédate exactamente donde estás. No te muevas de ahí. Vigila. ¿Por qué? Procedimiento oficial. Bueno, Suntz, puedes bajar. Verás una escalera. Súbela. Súbela. Déjelo. Es un caso perdido. Ni lo sabe. A un caballero solo le interesan las causas perdidas. Ni lo sabe. Ni lo sabe. Idéntica. La misma. No puede ser. Estamos en el segundo piso. ¿Me recibe alguien? Cámbial. ¿Cuántas misiones ha realizado el detective Longrod? ¿Doscientas? ¿Trescientas? Todas concluidas con éxito. El tiempo pasa cuando un hombre enveje de sus facultades empiezan a decaer. Empieza a sentir su propia mortalidad. ¿Cuántas misiones ha realizado el detective Longrod? ¿Cuántas misiones ha realizado el detective Longrod? No lo entiendo. Debe ser el grosor de los muros. El tamaño del lugar. La casa no es tan grande como parece. Da esa impresión por la penumbra, la simetría, los espejos. ¿Qué espejos? Schultz, mira esto. ¡Aquí. 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 ¡Lonrod, disculpe, pero lo estamos haciendo todo mal! Perdimos contacto con la central, no tenemos apoyo. Incluso aunque intenten localizarnos, podemos vagar por esta casa durante años. No es tan grande como parece. Es un laberinto por las ventanas y los años de ignorancia, la soledad. Desarmado. ¡Qué bien que lleguéis tan pronto! Nos ahorréis una noche y un día. ¿Andas buscando el nombre secreto? Encontré lo que andaba buscando. ¿Sabe el porqué de todo esto, claro? Un bar en la calle Torbid. Una redada de juego. Fue pensando encontrarme. No fue así. Y mató a mi hermano. Mi único hermano. Que en absoluto era delincuente. Que no era de la ciudad. Y me traía un recado de mi madre. Era completamente inocente. Nadie es inocente. Si era tu hermano, era culpable por asociación. Estoy satisfecho de su muerte. Aquella noche me hirieron en el pecho. No lo sabía que no. Mis... hombres... me sacaron. Durante nueve días y nueve noches me escondí aquí. Muriendo por la herida en mis pulmones. Mientras mi vigilante, sin duda muy devoto, intentó convertirme a su religión. Tenía un dicho ese Finnegan. Todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Roma. Durante aquel tiempo, naturalmente, concebí un plan para asesinarle. No a un agente personalmente y muy bien. No me importa decirle que deliraba. Imaginándome en el centro muerto de todas las cosas. Atrapado como el minotauro en un enorme laberinto. Sin duda, las oraciones de Finnegan me influyeron. Y empecé a pensar en mi estado ilusorio, que se puede estar en un sitio y aún así verlo todo. Y que empieces donde empieces, siempre acabas en el mismo punto. Muriendo en una pequeña celda como mi hermano. ¡Echado sobre el suelo de piedra de Bellatrix Leroy! ¿Qué hay? ¿Qué? ¡Repítelo! ¿Qué hay de la última letra del nombre? No había nombre. No había trama. Era todo invención suya. Había conspirado con algunos colegas. Entre ellos, Daniel Acevedo, para robar los zafiros a un cierto tetrarca que se alojaba en el Hotel Dunor. Sin saberlo, el espléndido Daniel se emborrachó e inició el trabajo un día antes. A las dos de la madrugada tropezó con el cuarto equivocado. El doctor Yamorlinsky, aquejado de insomnio, escribía un artículo. Un cuarto de siglo de violencia había enseñado a Acevedo que siempre es mejor y más fácil matar. El doctor Yamorlinsky, por casualidad, acababa de escribir las palabras la primera letra del nombre ya se ha dicho. Pura casualidad. ¡Ocurre a veces! Al día siguiente fui disfrazado para descubrir qué había ocurrido con nuestro plan. Le encontré a usted y descubrí que tomaba esas palabras como la clave del crimen. Leí en el Hasidín igual que usted. Aprendí como usted, que temen decir el nombre de Dios. Incluso publiqué artículos sobre ellos. Artículos que sabía que usted leería indicando falsamente y sin fundamento que a veces practican sacrificios humanos. Mandaste a matar a Acevedo. Naturalmente era impulsivo y un traidor. El desafío era convencerle a usted de que no era yo sino parte de un gran plan cabalístico. Y Grafius. ¡No era Grafius! Ella, la señora Espinosa. ¿Cómo está? ¡Acuérdese, Longrod! La mujer del triángulo que no era un triángulo. Sabía que proporcionaría el polo que faltaba. El polo donde la muerte le esperaba. Para destruirle, Longrod, simplemente intuí su llegada aquí. ¡A la bella Tris Leroy! ¡Scarlap! ¿Sí, Longrod? ¿Cuánto? En otra vida. Me caces. ¿De verdad piensa que vivimos más de una vez? Hay una mezquita en el Cairo. Se llama Amr. No sé exactamente dónde está. La encontrarás. ¡La encontraré! En esa mezquita hay una columna donde fuentes fiables dicen que contiene la led. Un polo donde las cosas son visibles y donde todos los tiempos se unen. ¿Debo matarle en esa columna, Longrod? Sí. Igual que vas a matarme ahora. En Tris Leroy. La próxima vez será como lo describe. Una única línea recta. Invisible. Eterna. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!